El drama, del triunfo a la impotencia, del éxtasis a las lágrimas, del todo a la nada. Cuando Bernardo Segura entendió lo que estaba sucediendo, era demasiado tarde para no seguir soñando con una jornada mágica de la marcha mexicana. Sabemos que esto es resultado de muchos años de trabajo, de preparación, de amor al deporte, específicamente a la marcha. Ustedes se han sacrificado mucho, pero que ahora están recibiendo lo que merecen. Este triunfo, que insisto, nos llena de orgullo a todos los mexicanos. Así que no quería dejar pasar más tiempo sin felicitarte a ti y felicitar también a Noé. Voy adelante, ¿me escucha el sur? ¿Me escuchan todavía? Bueno, pues resulta que Bernardo Segura en ese momento ha sido descalificado, porque el juez principal le señaló que tenía acumuladas tres tarjetas rojas. Ven, 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 Bernardo, ven. Ven, no, tranquilo, tranquilo. Con Bernardo Segura en gran forma y con Noé Hernández en una actuación fenomenal, estaba claro que México se jugaría las medallas en los últimos kilómetros. Y Segura tuvo lo suficiente para adelantar al polaco Robert Kozenowski y ganar su primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos. A las dos de la tarde, con diez minutos, la bandera mexicana recorría el Estadio Olímpico. Segura habría encontrado finalmente su día de gloria. Ha sido una competencia extraordinaria y ahí se vio muy claramente el carácter, la decisión, la fuerza de ustedes dos. Esta toma lo deja todo muy claro. Uno de los jueces se aproxima hacia el sitio donde Segura era entrevistado y mientras platicaba con el presidente Zedillo, le muestra el cartoncillo rojo. Segura nunca supo de esto. Alguien se lo avisó cuando entraba el túnel de los vestidores. No, no sé, alguien dijo que me están pintando, ¿fue cierto o no? ¿Sí? Ponlo, ponlo, ponlo. ¿La roja? La roja. Está más solo que nunca. Se tiró al suelo para encontrar las respuestas que no existían. Luego caminó. Fue de un lado hacia el otro hasta acercarse a los jueces que trataban de explicarle que tuvo tres amonestaciones. En ese momento aparece Mario Vázquez Raña, un voluntario que le impide el paso. Y Barcis Niega también se aproxima, al igual que Felipe Muñoz. El presidente de la Federación Mexicana de Atletismo conversa con César Moreno Bravo, directivo de la IAF. Había confusión, aún en la mente, de un Segura destrozado. Pues la verdad ya no sé ni qué onda, ¿eh? ¿Pero qué dicen los dirigentes mexicanos? Pues van a meter una protesta porque en el kilómetro 19 nada más llevaba una amonestación que aparecía en el cuadro. Entonces, yo no pude arriesgar ganarla de oro con dos amonestaciones. Tenía una y solamente vi una. Jamás vi una tercera ni nada. Entonces es lo que van a ver, ¿no? Porque puede haber confusiones. Porque mi número es muy similar al de Noé. Y él, yo veía que cada rato a él le echaban y a mí no. Entonces se me hace muy raro que él haya aparecido sin ninguna. Y yo, en el último kilómetro, me hayan echado. ¿Por qué no termina esta polémica, Bernardo? ¿Siempre seguirá la polémica de los jueces? Ojalá y nunca, ojalá ya no continuara, ¿no? Pero, eh, pues hoy me tocó a mí, desgraciadamente. ¿Te sientes robado? No, robado, defraudado. Sí, bastante, bastante triste porque me preguntan. Las amonestaciones son para que te descalifiquen, pero que te descalifiquen en la competencia. ¿Por qué te dejan terminar? Eso no es justo, ¿no? Lo que siguió después. Finalmente, Bernardo entró al antidoping. La espera fue larga para él y también para aquellos que buscaban la historia de un tipo que había cruzado la meta en éxtasis y que solo pudo conservar la medalla de oro por 11 históricos minutos. La decisión oficial todavía no lo sé. Está el juez todavía en deliberaciones. México tiene 30 minutos para presentar la protesta. Se va a presentar el tiempo y forma la protesta. Pero si se va finalmente al criterio del juez, es una decisión muy difícil de revertir. Lo que peleamos nosotros es que él indicaba, el juez indicaba, que le avisó inmediatamente de la descalificación. El deportista Bernardo Seguro estaba hablando con la prensa fácil, 20 minutos después de haber llegado. Mucho más de 20 minutos. Y nosotros decimos, en ningún momento esto es inmediato. Y no aceptamos esto. Ya cuando es por cosa técnica, ya no hay protesta. No hay protesta. Ya cuando es por cosa técnica, no hay protesta. Profesor, pero el reglamento dice que si es tercera amonestación, se le debe informar lo antes posible. Aquí Bernardo dio una vuelta, se cayó, festejó, pasaron como 15 minutos. Sí, pero ellos juntan... No, 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 esto no. En ese momento todavía la comisión cuando analiza y junta todas las amonestaciones para cada uno, puede disqualificar. La burla que retumbaba en el estadio, la tarde mexicana de caminata, moría de rabia e impotencia. A mí inclusive, lo puedo sumar más, fue una burla a todo el estadio lleno que estaba, que aplaudía el... El esfuerzo, ¿no? Aplaudía cuando iban los dos con la misma bandera, fueron muy aplaudidos. Y los jueces dormidos, dormidos porque inclusive allí no sacaron cuando iban con la bandera. Eso hubiera parecido mal, pero hubiera sido más correcto. Y no que todo el mundo quedó con la idea que México ganara primero y tercero y posteriormente no fue así. Eso sí, no hay palabras, fue cruel, fue ruin y fue todo lo que... Y ahí es donde me voy a basar yo para ver si se puede hacer. Ahora Mario, tú reclamaste. Tú has tenido hasta ahora alguna respuesta de alguien que no sea la Federación Internacional de Atletismo, que no sea el equipo de los jueces. Entonces, ¿alguna luz por ahí que te diga, Mario, vamos a sentarnos a ver qué pasa, a ver qué sucede? Bueno, aunque no me lo hayan dicho, yo lo voy a hacer. Y voy a hacer hasta dónde llega esto. No sé, a lo mejor no ganamos que se regrese la medalla. La idea mía es esa. Pero vamos a ver, es una situación cuando uno apela a una situación de esta naturaleza. Yo tengo que apelar al Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional para ver qué hace. Y le voy a llevar unas pruebas y le voy a llevar todo lo que sea. Hay muy claro que no hay apelación posible. En ninguna ocasión. Se dio en Nagano una apelación porque sacan la medalla y la vuelven a regresar, pero había sido por marihuana, ¿no? Pero en casos así, yo no tengo... Yo me acuerdo del marroquí ese en Barcelona. ¿No te acuerdas tú? Sí. Dos días después le dio la medalla. Sí, pero fue... No sé, yo no quiero pensar. No fue por decisión de jueces, ¿eh? Sí, fue un juez que lo regañó y lo sacó de la pista. Es famoso. Bueno, pero el problema es el mexicano, ¿no? Tú que eres miembro del Comité Ejecutivo, tú, insisto, ¿eh, Mario? Tú que te mueves en las esferas más altas del deporte, que eres amigo íntimo de Juan Antonio Samarán. ¿Qué te dijo Juan Antonio Samarán? Está enterado. Cuando yo le dije no voy a premiar como protesta, me dijo, haces muy bien, búscate un colega que lo haga. Que eso te sirve que estás protestando. Y dice, mañana puede ser un escrito, te espero temprano. No hablamos más. No hablaron más porque yo quiero estar bien, bien informado, como estoy ahora, de todo lo que sucedió y de todo cuánto tiempo pasó. Todo lo que vimos aquí me está reforzando mucho. Y todo eso me puede servir, o todo eso no me puede servir, no lo sé. Pero que voy a hacer todo lo posible, no por la medalla mexicana, que ese es primero, ¿no? Pero también para que no sucedan casos de estos en otras ocasiones. Yo considero que hay que seguir luchando por esto. Yo creo que Mario Vázquez Raña tiene muchas posibilidades de luchar por esto a otros niveles y creo que es importante que se dé esa lucha. Es decir, que no nos vamos a dar por vencidos. Qué bueno que los tuviste. Qué bueno que los tuviste aquí platicando contigo mientras nosotros hacíamos la estrategia del programa del otro día. Tú entrevistabas a alguien. Así es. Mario Vázquez Raña, uno de los más altos jerarcas en el Comité Olímpico Internacional. Por eso... Que además estaba enojado contigo desde Barcelona, don Mario. ¿Por qué? Porque le tirabas a... Yo cuando le he tirado... Yo he sido... ¿No te acuerdas cuando Raúl Salinas allá en... Yo he sido... Ah, sí, que apareció por allá. Exacto. Yo he sido crítico, severo de los directivos y no hacen bien sus cosas. Así es. Así es, pero ayer lo atreví. Yo ayer estuve a punto de decirle a Mario, no me atreví por... ¿Por qué? ¿Por cobarde o por qué? No, 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 por cobardía. Tú sabes que es lo que menos tengo. Entonces. A pesar de que soy chiquito. Sino por respeto. Dame la hora ahorita porque tengo un compromiso. Gracias. Dos veces. Sí. Sino... Espérate. Estaba justificando su vida y tú lo interrumpes. Sino porque yo le iba a decir a lo mejor... Mario. Sí. La medalla de oro para México... Sí. O la renuncia de los directivos. Ah. O sea, es a ese nivel terminal. A ese nivel terminal. Está bien. Para que veas que no hay cobardía alguna. Eres... No. Eres una... Si es un hombre, ve. Vamos con... Bernardo seguro. Si ves a como hombre. Tiene culpa. Una cosa, Bernardo, muy sincera de tu parte. Dime. ¿Cuántas amonestaciones sentiste tú o tú viste que te hicieron durante el recorrido? Una. Una. ¿En qué momento? Por el kilómetro 15. Kilómetro 15. O sea, tú dime más o menos el horario. ¿Sería la 1.51, la 1.59? 1.51. 1.51. La 1.59 nunca la viste. Y menos la 1. Estabas 2.5 minutos. Ya estabas casi a punto de entrar al estadio. Si no estabas entrando al estadio en ese momento. Estaba un poco afuera. Faltaba 4 minutos. Un... Un kilómetro exactamente. Un kilómetro. Un kilómetro. Estaría ya por... Y rumbo al estadio exactamente. Faltando 4 minutos. Estábamos frente a... Está el tablero precisamente de las amonestaciones. Y en el tablero tú... Tenía una. Tenías una. Si yo hubiese tenido dos... Créanme que yo no hubiese peleado por la de oro. O sea, arriesgas menos. No arriesgo. Simplemente me conformo con la plata o con el bronce. Ajá. Con tal de obtener dos medallas para México. Eh... Pero al saber que nada más tenía una... Bueno, tengo... La fuerza suficiente para... Pensar en la de oro. Y como nunca vi esas famosas amonestaciones... Bueno... Corrí el riesgo. Bueno, pues ahí está Bernardo Segura. Afortunadamente él... Se repuso más. Sí, está bien. Se repuso bien. Está como dices tú. Tiene más experiencia. Más experiencia. No, y... Porque una persona sin experiencia hubiera estado quebrada. Fíjate a todo esto. Eh... Noé Hernández se queda con la medalla de plata. Y como que no le hacemos caso. Bueno, nosotros le hicimos caso, por supuesto. Sí. Su premiación y... De... Sí, por el escándalo de lo de Hernando. Pero merecida la plata, ¿no? Claro, pero pasó a perjudicar un poco los buenos momentos de la fiesta de Noé Hernández. Que hay que seguirle aplaudiendo. Hay que seguirlo apoyando. Y yo creo... Tiene 23 años, ¿eh? 23 años. ¿Quién tuviera 23 años? Uy, tuviéramos 23 años. Ahorita estaríamos tú y yo en King's Cross levantando... No, va, va, vamos. Vamos a pausa y volvemos enseguida. A la chimuela. Te mandó un salud. A la chimuela. Te mandó un saludo. Gracias.